¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo de uno de los personajes del videojuego Clash Royale que tanto me habéis pedido, que va a ser el Mini P.E.K.K.A. Y al final del vídeo os enseñaré cómo quedaría a color. Empezaremos realizando esta curvita de aquí, que sería parte de la boca. Haremos por aquí este escaloncito, por aquí. Haríamos así y por aquí debajo hasta aquí. Ahora uniríamos esta parte, tal que así. Haremos la parte de arriba de la cabeza, desde este piquito, haríamos así, por aquí y por aquí. Dibujaremos el triángulo, que sería el ojo. Así, así. Este otro lado y justo en este piquito haríamos esta otra línea. Le dibujaremos los dos cuernos. Haríamos este cuerno así y este otro por aquí, tal que así. Ahora dibujaremos el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Haríamos esta línea hacia abajo. Por aquí subiremos. Está más o menos por aquí. De momento lo dejaremos ahí. Dibujaremos uno de los pies, que estaría en este lado. Continuaremos. Continuaremos esta línea. Y por aquí. Haremos este otro trocito. Cerramos. Haremos ahora. Por aquí y por aquí y por aquí. Así. Dibujaremos uno de los brazos. Empezaremos por aquí y haríamos. Así. Este trocito por aquí. Esta otra línea por aquí y haremos. Así y así. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Haciéndole. Esa pequeñita forma. Por aquí. Así. Desde aquí. Desde aquí hasta ahí. Un poquito hacia arriba. Haríamos. Así. Y así. Y ahora los dedos. Empezaremos con este hasta más o menos la mitad. E iremos añadiendo diferentes dedos. Empezaremos con este. Por aquí. Haríamos así. Y este de aquí debajo. Así. Ahora dibujaremos la espada. Haríamos así. Y así. Por aquí. Haremos así. Ese piquito por ahí. Subimos. Haríamos esta otra línea hasta por aquí. Y desde aquí. Haríamos hacia abajo. Hasta por ahí. Ahora. Nos faltaría hacerle esta pequeña línea en este pie. Y el otro pie. Que nos había faltado. Que sería muy sencillo. Haríamos así. Así. Y le añadiremos una pequeña mariposa. Haríamos. Y así. Y la haremos súper sencilla. Haríamos. El cuerpo. Las antenas. Y unas alas. Sencillitas. Así. Y así. Con un pequeño circulito en cada una. Y este sería el resultado de este mini P.E.K.K.A. Hecho solo con líneas. Y empleando estos colores. Este sería el resultado de este mini P.E.K.A. A color. Espero que os haya gustado. Que os haya sido muy fácil realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.